Y hoy vamos a ver cómo será una canasta de carbón de menos de 15 dólares. Este es un gran accesorio para tener entre tus utensilios de parrilla. Hace que preparar la barbacoa sea más sencillo y también mucho más fácil de limpiar al final. Hace que tu carbón dure mucho más y te permite tenerlo todo en un solo lugar. También resulta más fácil controlarlo. Dejaré un enlace en la descripción con todo lo que vamos a necesitar en este video. Y estas son las cosas que vas a necesitar. Un alicate, un cortador de metal, unos guantes, gafas de seguridad, una cinta métrica o una regla, y vamos a usar un cuadrado porque tendremos que doblar el metal. Si consigues una regla o algo plano, eso será muy útil, incluso, lo mejor. Y lo más importante, además de ti mismo, la chapa. Y esta cuesta alrededor de 10 a 12 dólares. Esta en particular es de 30 por 60. Eso es un pie por dos pies. Si tienes una parrilla más pequeña, puedes usar una chapa más pequeña. Si quieres hacer dos, entonces compra dos. Y lo bueno de esta, como se puede ver en el cartón en el que viene, dice que se puede usar para parrillas. Así que cuando compres la tuya, asegúrate de que sea de estas. La canasta que vamos a hacer hoy va a ser de 15 por 8. Si quieres hacer una más pequeña, puedes cortar un pedazo o hacer dobleces más grandes. Pero no te preocupes, puedes tomar las medidas aquí y ajustalas a tu gusto. Y la mejor manera de obtener la medida específica para tu parrilla en particular es midiéndola. Toma una cinta métrica y mide la parte donde deseas colocar la canasta de carbón y cuánto espacio tiene. Luego, a partir de ahí, decide qué tan grande quieres que sea tu canasta. Y luego, la segunda parte más importante es la altura. Porque recuerda que en la parte superior va la rejilla para asar. Lo primero que hay que hacer es verificar que tenemos las medidas correctas. 30 centímetros por 60 centímetros. Y lo que vamos a hacer, vamos a medir 11 centímetros y medio de cada lado. Y en la parte superior, vamos a medir 5 centímetros y 5 centímetros en la parte inferior. Y recuerda, esto es para obtener el 38 por 20. Si desea una canasta más pequeña, en lugar de 38 centímetros, puedes medir 10 pulgadas en la parte superior e inferior. Y en los lados, podrías hacer 15 o 20 centímetros de cada lado. Sigamos adelante y tomemos un marcador indeleble y hagamos una marca. Y lo que queremos es que termine en un conector. Así que lo que vas a hacer es simplemente redondear al siguiente conector. Y lo que entendemos por conector es que las dos piezas se deben tocar luego de medir. El primero va a ser mucho más fácil porque ahora lo único que tienes que contar es un pequeño diamante. Como puedes ver en el lado de 10 centímetros, son aproximadamente 11 centímetros y medio donde se une el conector. Vamos a tomar nuestra regla y hacer la línea de marcado que hará que sea más fácil cuando haya que cortar. Si quieres que sea más fácil en el lado siguiente, lo único que tienes que hacer es medir cada forma de diamante. En nuestro caso, tenemos 8, 9 por 10. Eso significa que en el otro lado en ese punto, podemos hacer la marca. Entonces, básicamente, lo que quieres es hacer un rectángulo en el medio de la hoja. Pero si buscas una forma cuadrada, también puedes hacerlo por ese camino. Y recuerda, no tiene que ser perfecto. Y ahora viene la parte más importante del vídeo. Ahora vamos a seguir adelante y cortar el metal. Y lo que vamos a hacer es cortar el lado de 5 centímetros. Solo vamos a cortar desde el exterior hasta la marca de 5 centímetros y lo haremos en las 4 esquinas. Ahora usando nuestra regla, escuadra o vara, vamos a colocarlo en la marca de 10 centímetros para poder doblar el metal. Y vamos a hacer esto en cada uno por dentro. Ahora vamos a repetir el procedimiento para el otro lado. Como puedes ver, nuestra canasta va tomando forma. Ahora lo único que tenemos que hacer es doblar el lado de 5 centímetros y elegimos doblarlo de esta manera porque al doblarlo hacia el otro lado, la lámina sobresale demasiado y puede ser peligroso cuando se mueve. Pero lo mejor de esto es que una vez que está doblado, no se puede desdoblar. Y especialmente después de que lo uses por primera vez y se caliente y luego se enfríe, se volverá más rígido para que no tengas que preocuparte por soldarlo o usar algo para que se sostenga. Ahora vamos a doblar las esquinas y para ello vamos a usar los alicates. Y listo, terminaste. Pero digamos en nuestro caso, no queremos que sea tan alto porque recuerda que quieres espacio para colocar las rejillas de la parrilla encima. Vamos a quitar alrededor de 2 centímetros y medio de cada lado, pero recuerda, eso depende de ti. En nuestro caso, nos gusta esta medida porque queda más superficie para cocinar. Y lo que pasa con el carbón, una vez que lo colocas, es que no va a ninguna parte. Y después de usar la canasta de carbón, notamos una gran diferencia en una comida al aire libre de 3 horas. Por lo general, tendríamos que agregar un poco más de carbón para llegar a la última tercera hora. Pero en la canasta, tener todos los carbones concentrados y alacanzan hasta la tercera hora sin tener que agregar más. Pero creo que lo más importante cuando se hace una barbacoa es la limpieza. Y si quieres quitar las cenizas del carbón, lo único que tienes que hacer es sacudir la cesta. Y recuerda que al moverlo, va a estar caliente, es de metal así que usa unas agarraderas o guantes. No olvides, si te gustó el video, por favor, danos un pulgar hacia arriba. Realmente nos ayuda. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en la sección de comentarios a continuación. No olvides suscribirte. Síguenos en las redes sociales. Gracias por mirar y aquí hay un enlace a nuestro último video. Gracias por ver el video.